Bueno, feliz cumpleaños, amigo, tarde pero seguro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, José! Ahí va, mirá. La plataforma, fíjate, parecido a los trenes de la FE, ¿no? Igualito, decía. Feliz cumpleaños, mi amigo. Disculpa por lo colgado que es tu amigo, pero yo sé que me entendés, ¿no? Así que bueno, ahí están los trenes madrileños. Este es el metro que acaba de llegar del otro lado, así que bueno. Bueno, dedicado para ti, que sos fanático de las cosas lindas, las cosas bellas. Pero vos fíjate lo increíble, José, de todo esto. Mires por donde miles, ¿eh? El aseo, no vas a encontrar un solo papel, ¿no? Un solo papel en este lugar y fíjate qué ordenado, ¿no? Con las escaleras, qué limpito todo. Es increíble, increíble. Y bueno, y el trencito, obviamente, ¿no? Que va a la chapa. Y bueno, lo lindo de todo esto es que... Que viene cada rato, ¿eh? Fíjate, el otro tren está por llegar a un minuto, más o menos. En un minuto ya estaría, ya estaría llegando, ¿sí? Próxima vez va a efectuar su entrada en la estación. A ver, a ver, allá lo tenemos, mirá. Ahí viene, el trencito, ¿eh? Así que en el día del cumpleaños, José, que es tarde el saludo, pero bueno, es válido. ¿Sí? Para mi amigo José Salep es el día de su cumpleaños. En todo caso lo editamos, José, no hay problema, ¿sí? Bueno. Un saludo grande a la distancia, amigo. Un saludo grande a la distancia, amigo.